Teníamos el techo así, ves, de chapa, y se nos llovía el techo. El techo era nuevo, pero me lo hicieron mal. Y dormíamos ahí con ese techo que se nos mojaba todo. ¿Qué hacemos? ¿Qué no hacemos? Y le digo a José, si nos sacamos un crédito y lo vamos a pagar, no lo vamos a pagar. Y bueno, pedimos turno en ANSES y a la semana teníamos, José y yo, 60.000 pesos cada uno. Y con eso arreglamos la pieza y el baño. El baño lo hice nuevo, porque ya me había comprado, mis nietos me habían hecho comprar el inodoro, olvidé todo, ¿viste? Y entonces con eso arreglamos y compramos las cerámicas y los azulejos, los compramos a crédito. Y lo otro lo pagamos con el crédito de ANSES. Así que ahora yo le digo a José y si le pregunto, si no me dan otro poquito más, porque tengo que terminar de hacer otro arreglo. Así en mi vida tuve un crédito. Jamás pudimos sacar un crédito, ni para nada. Y gracias a esto lo tengo.